Oscar Omar Flores Herrera ya fue dado de alta del hospital San Juan de Dios en Estelí en condiciones estables, según los médicos de dicho hospital, y fue trasladado hasta las celdas preventivas del complejo policial Boris Vega, donde ahí permanecerá retenido mientras continúa el proceso judicial. Pero su abogado defensor, el doctor Alexis Aguilar, está pidiendo que se le cambien las medidas y que lo regresen al hospital, ya que por su estado a causa de las heridas lo amerita. Es cierto que él es un procesado, pero nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, eso dice el artículo 2 del Código Procesal Penal, el principio de inocencia, hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, en base a ese principio, se solicitó, en base al artículo 26 de la Constitución, el 34 y el 46, de que se respetaran los derechos humanos y que se estuvieran llevando el proceso con prisión preventiva, pero en el hospital, para su debida sanación. Puesto que vos mismo, pues, ustedes son unos muchachos que han llevado esta noticia y tienen conocimiento de la gravedad de las heridas de este ciudadano. Pues, él es acusado, tiene derechos, contemplado en el Código Procesal Penal y la Constitución misma. El artículo 34 y el artículo 95 del Código Procesal Penal dice los derechos de los acusados e imputados y en esto, pues, lo más importante de estos procesos es respetarles los derechos a las partes. La audiencia de Flores Herrera fue el día de ayer y el proceso judicial continúa en su contra, por los delitos de femicidio frustrado e intento de asesinato contra la jovencita Lady Vanessa Sánchez Salinas. Pero el doctor Aguilar aseguró que serán dos juzgados donde se ventilen las acusaciones de su defendido. Hay una salvedad también, Harold, en este caso, porque el caso está llevado por asesinato frustrado en contra de la joven Lady Vanessa Sánchez Salinas y el delito de femicidio en grado de frustración en contra de su compañera o su esposa, porque ahora no hay distinción, pues, de eso, la señora Juan Esther Salinas Mendoza. Entonces, el suscrito, pues, el petente como defensor solicitó que se dividiera las causas, que se dividieran esas causas y esas causas se dividieron. Va a llevar la doctora Alma Pino, la audiencia en el caso del asesinato frustrado en contra de la joven y el femicidio. Lo va a llevar la especializada en violencia la doctora Malena, que es del juzgado distrito de violencia de esta ciudad de Estelí. Y así me le dio lugar, pues, a lo que pedí. Este suceso ocurrió en el barrio José Benito Escobar de Estelí el pasado 29 de enero, cuando Óscar Omar Flores Herrera agredió a la madre de Lady, Juan Esther Salinas Mendoza, de 43 años, y al verla heridas, atentó contra su vida al propinarse siete filazos en el tórax e intentó colgarse. Para Todo Noticia les informó Harold Olivas.